Pasamos a imágenes de impacto, escenas de película dejó una fuerte discusión entre dos conductores en una autopista de Massachusetts. Uno de los hombres quiso huir de la escena, pero el otro le bloqueó el paso con su cuerpo. El que estaba atrás del volante no detiene el auto y su contrincante, acostado sobre la carrocería, recorre casi tres millas, hasta que otro chofer le apunta con una pistola y lo obliga a detenerse. Ambos sujetos fueron arrestados. Gracias por ver el video.